El canal más visto de la ciudad. Fran Más TV, Alcorcón Madrid. Pues nada, que ahora... Ahora canción de autor... Y José Asacho. ¡Un fuerte aplauso para Marlo! El sol está reflejado y seque en Niep grecia. De la lluvia al caer anuncian un leve... Lo estímulo en el cielo, por no volver a amender... El sol es tanta sombra gris y ruedes tierras, clavadas en el lugar donde tus besos... Amuro y embriagantes fueron breves y fueron breves, nacieron y murieron en diciembre, se fueron terribiendo con la nieve y tan solo al final se saben apreciar y a mí. Y siempre duele, bebiendo su prueba por donde quieres, me quedaría que un rato por si bien, me quedaría que un rato por si bien. Y siempre duele, bebiendo su prueba por donde quieres, me quedaría que un rato por si bien, me quedaría que un rato por si bien, me quedaría que un rato por si bien. Y siempre duele, bebiendo su prueba por si bien, me quedaría que un rato por si bien, me quedaría que un rato por si bien, me quedaría que un rato por si bien. Amuro y embriagantes fueron breves y fueron breves, nacieron y murieron en diciembre, se fueron breves y fueron breves. Seguieron en diciembre, se fueron revirtiendo por la nieve Y tan solo al final se sabe la que pierda la llave Diciembre llueve, el viento sobrevaba por donde quiera Me quedaría aquí un rato por si vienes Me quedaría aquí un rato por si volvienes Diciembre llueve, el viento sobrevaba por donde quiera Me quedaría aquí un rato por si vienes A ver si alguna boca te devolví Gracias por la publicidad gratuita que me han hecho antes al bar No va a renacer, os invitáis ahí a tomar algo como queráis Hoy estoy acompañado, y quiero que deis un fuerte aplauso a José, indio, al saxo Hemos empezado con una canción que se llama llueve Dedicada a la lluvia que nos ha estado acompañando dos fines de semana Dale marro ¿Dónde está el dinero? ¿Quién se lo ha llevado? Habrá sido el foco, fue el hombre del santo Quizá blanca nieve, o algún otro enano Habrá sido el yerno, del cazador blanco Habrá sido el cuello, tanto de espinjuaro No de cada día Si quieren trabajo, quieren ir al médico Si se ponen malos, es buena educación Si sale mi calor Bajororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor ¿Dónde está el dinero? Ya me ha sido loco arriba de la mano Esto es un acuadu ¿Dónde está el dinero? ¿Quién se va a llevar? Habrá sido el copo, el mujer del saco, el hija de mi fiesta, el pueblo malvado Habrá sido el papa, que vino a esperar ¿Dónde está el guinero? ¿Quién será llegado? ¿Dónde está el guinero? ¿Quién nos ha robado? ¿Dónde está el guinero? ¿Dónde está el guinero? ¿Está en el pasillo blanco? Arriba las manos, eso es un atraco ¿Quién está el guinero? ¿Quién será llevado? ¿Dónde está el guinero? ¿Quién nos ha robado? ¿Dónde está el guinero? ¿Quién será llevado? Arriba las manos, eso es un atraco ¿Dónde el que nos robe? Es novenezcado, corrupción acorde Esto es el mercado, todos los culpables se han presumilado Y cobran millones por haber robado Habrá sido un bebé, ahora ha sido un guante, ellos se lo llevan Y yo para el que ahora nos dejan y van a ir besándonos Si encima te quedas, te mueven la madre ¿Dónde está el guinero? ¿Quién será llevado? ¿Dónde está el guinero? ¿Quién nos ha robado? ¿Dónde está el guinero? ¿Dónde está el guinero? ¿Dónde está el guinero? Arriba las manos, eso es un atraco ¿Dónde está el guinero? Arriba las manos, eso es un atraco A Emil, hago, captura después ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí? Se ve bien, se ve bien Se ve bien, se ve bien Te invitas, llama tu voz Te acompaña a dos, a ellos y a la persona de Emilie ¡Ole! ¡Ole! ¡Aplausos! Gracias. 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 Ya renace. Gracias. Gracias. Ella sigue a mi lado, pero no me da su amor. Y mi pobre corazón se muere de dolor. Ella sigue a mi lado, pero no me da su amor. Ella sigue a mi lado, pero no me da su amor. Dejado solo y borracho, tocando en algún rincón Me dice que me quiere, pero que no me ama Me dice que me quiere, sí Ella sigue a mi lado, pero no me da su amor Ella sigue a mi lado, pero no me da su amor Dejado solo y borracho, tocando en algún rincón La he escrito hasta un luz, a ver si sí la convenzo Dejado solo y borracho, tocando en algún rincón La he escrito hasta un luz, a ver si sí la convenzo Dejado solo y borracho, tocando en algún rincón 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 Tocando en algún rincón. Muchas gracias.